Buenos días, compañeros integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Buenas tardes, querido compañero licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado. Entiendo que la función de las ECOES es el monitoreo y seguimiento de los programas presupuestarios y en caso de detectar irregularidades, informarle al ejecutor del gasto y a la CEPIPLAN para que modifiquen lo que tengan que modificar. Entiendo que la función de nosotros como diputados es también darle seguimiento a la ejecución de esos programas presupuestarios y en caso de detectar que usted tiene irregularidades al venir a informar a esta soberanía, pues tomar también las decisiones correspondientes. Voy a tratar el tema partiendo de lo que la Secretaría de la Contraloría del Estado plantea en su programa. El objetivo general de ustedes, encabezado por usted, querido compañero Rafael, es vigilar y procurar que los servidores públicos se desempeñen dentro del marco de responsabilidades y el Código de Ética. En caso contrario, implementar el procedimiento administrativo, como lo decía, disciplinario y sancionatorio, también correspondiente. Los objetivos estratégicos que ustedes plantean son cinco. El primero es promover preventivamente la corrección de las deficiencias, errores, irregularidades u omisiones en el desempeño del servicio público a través de la continua supervisión y control de los planes, programas, proyectos, procesos y actividades. El número dos es consolidar un gobierno objetivo, justo, confiable e incluyente, nutrido y respaldado por la expresión de la ciudadanía. El número tres, son objetivos estratégicos, es fortalecer los valores institucionales y a las responsabilidades bajo una estrecha vigilancia de las acciones realizadas para el cumplimiento de sus metas. El número cuatro es reforzar el sistema de evaluación de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de la planeación democrática. Y el número cinco, no menos importante, y si hoy diría columna vertebral de la función que usted desempeña, es fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Le doy un contexto anterior. Pudimos observar que efectivamente al principio de la administración, tanto el objetivo general como los objetivos estratégicos se estaban cumpliendo. Se realizaron múltiples auditorías cuyos resultados derivaron en varias denuncias penales por delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones, todo ello por más de dos mil trescientos millones de pesos, así como la venta irregular de más de nueve mil quinientas hectáreas de reserva territorial. Sin embargo, con el paso del tiempo y en lo que va de esta administración, han sido públicos hechos de impacto en la administración que al parecer la SECOES ha dejado pasar sin que se haya observado alguna acción que haya derivado en alguna denuncia, como al inicio de la administración, por lo que se percibe cierto relajamiento, cierto estado de confort y no quiero pensar que cierta complicidad. Al no existir evidencias objetivas y claras que permitan calificar que efectivamente hay un avance en el combate a la corrupción, impunidad y rendición de cuentas. Van mis preguntas, querido Rafael. Número uno, ¿se llevó a cabo una auditoría integral en el cambio del titular de la Cefiplan y cuáles fueron los resultados? Le estoy refiriendo a Juan Melquiades Vergara Fernández. Número dos, en fechas recientes se realizaron cambios en la estructura de la administración centralizada del gobierno del Estado. ¿Considera la SECOES que integrar la oficialía mayor a Cefiplan se apegó al marco normativo vigente? ¿Esta acción es correcta y congruente con los principios de transparencia y rendición de cuentas? Número tres, ¿se llevó a efecto una auditoría integral en el proceso de entrega recepción? En el cuarto informe se observa en la página doscientos veintinueve se realizaron doce supervisiones al portal del periódico oficial, doce a Cefiplan en la página doscientos treinta, se realizaron doce revisiones al portal de transparencia y del apartado de licitaciones públicas de la oficialía mayor. Pregunta, ¿considera como tarea sustantiva desde un monitor revisar los portales de dependencias? Número dos, ¿dónde quedó la visita del auditor en donde se revisaban los soportes documentales y verificaban el cumplimiento de la norma? Contexto, en el cuadro tres punto diecisiete punto veintinueve punto veintisiete del anexo estadístico, se registraron durante el periodo julio diecinueve a junio dos mil veinte, solo catorce auditorías a dependencias, es decir, un promedio de una auditoría al mes. Pregunta, ¿cuál es la meta y sus indicadores mensuales y anuales en materia de auditoría? Dos, ¿cumple las ECOES con sus programas presupuestarios y con su plan de trabajo de auditorías? Contexto, en el cuadro tres punto diecisiete punto veintinueve punto treinta y dos del anexo estadístico, resultados de las auditorías a obras públicas por instancia, se observa en elementos auditados en adquisiciones Cefiplan cero, Capa cero, DIF dos, Cedarpe cero, Cedetus cero, Cedeso cero, Cojudec cero, CESA cero. Sin embargo, en todos los ayuntamientos sí se efectuaron tanto auditorías de obras como de adquisiciones. En el caso específico de Otompe Blanco que durante este periodo fue el que mayor número de auditorías adquisiciones se realizaron. La pregunta obligada es ¿por qué no se realizó auditoría de adquisiciones a ninguna dependencia del gobierno del Estado? Auditorías a todos los ayuntamientos específicamente a Otompe Blanco ¿será que hay alguna consigna contra Otoniel? Contexto, en el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 31 de diciembre de 2018 se autorizó para la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo la cantidad de 239.161.003 pesos recurso asignado para el desarrollo de tres programas presupuestarios con los siguientes montos M.001 que es apoyo presupuestario para la mejoría de la eficiencia gestión y apoyo institucional presupuesto asignado 19.562.443 pesos 0 O perdón O mayúscula 001 gestión y control gubernamental presupuestario esto es gasto corriente gobierno transparente presupuestario asignado 3.841.815 pesos el total de recursos asignados a estos programas es igual al monto aprobado en el presupuesto de egresos del Estado así consta en ASECRO 2019 de acuerdo con lo anterior se puede observar que para el ejercicio de 2019 ejecutaron dos programas con la misma categoría programática modalidad O que tuvieron por finalidad el apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión CONAC 2013 con un monto asignado de 219.598.560 pesos Pregunta ¿se puede observar una duplicidad en la función pública o en su caso el incumplimiento de la normatividad en materia de desempeño ello acorde a los clasificadores que emiten del Consejo de Harmonización Contable CONAC dos de acuerdo con lo plasmado en el informe de avance de gestión financiera al cuarto trimestre 2019 las matrices de indicadores MIR de resultados no cumplen con la lógica vertical y la lógica diagonal es decir se ve que no hubo una planeación adecuada tres en lo que respecta a sus metas estas no reflejan la problemática real dentro de la función pública dado que se puede observar la inconsistencia en el establecimiento en metas por ejemplo en el componente 2 del programa presupuestario o 001 gestión y control gubernamental es investigación iniciada de oficio por denuncias o derivados de resultados de auditorías esto equivale a una actividad dado que en la gestión para resultados GPR un componente adecuado sería expedientes integrados de procedimientos administrativos ejecutados PAE pregunta ¿podría estar en la posibilidad de decirnos el número de servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas no graves? ¿cuántos PAES PAS por falta por faltas administrativas graves? por otra parte contexto es de considerarse que pese al monto otorgado llama la atención los portales de transparencia del gobierno del estado aún no cumplen con los lineamientos técnicos generales para la publicación homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo treinta y uno de la ley general de transparencia y acceso a la información pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia diario oficial de la federación dos mil diecisiete como ejemplo no fue posible acceder a la ficha técnica de desempleo la FIT de los programas presupuestarios ejecutados por la secretaría de la contraloría y que debería estar publicados en la fracción sexta del portal de transparencia pregunta ¿será que la SECOES no está cumpliendo con el número cinco de su objetivo estratégico fortalecer que es fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? y quiero preguntar agregar estas dos preguntas ¿cuánto presupuesto local fiscal se destinó a la regularización de obra pública es decir al capítulo seis mil dos dentro de la generación de reglas para el ejercicio del gasto se contempla la utilización de la metodología del marco lógico usted consideraría que los indicadores de desempeño establecidos por las diversas dependencias del gobierno del estado son adecuadas al plan estatal de desarrollo por sus respuestas querido compañero Rafael le estaré profundamente agradecido es cuanto al contrario diputado Villatoro siempre me da gusto saludarlo y con mucho gusto procederé a intentar dar una respuesta a las preguntas le ofrezco una disculpa si no le pude seguir así puntualmente todos los cuestionamientos traté de condensar y voy a tratar de especificar si algo se me pasa y estoy a sus órdenes para atenderlo y profundizar a ver empezando por el principio el combate a la corrupción como lo hemos primero está claro que el estudio o el análisis de la corrupción como fenómeno sistémico está en proceso no lo digo yo lo dicen todos los expertos en materia de anticorrupción lo dice el propio gobierno federal es un fenómeno de redes la corrupción funciona así es un problema sistémico pero también hay coincidencia en que este fenómeno tiene dos grandes capítulos o dos grandes rubros uno que tiene que ver como usted ya bien dijo tiene que ver con el ejercicio del gasto y ahí si la Contraloría desde luego tiene una labor ineludible respecto de la atención no solamente de la fiscalización sino de todo lo que ya hemos hablado de prevención de responsabilidades de control interno del trabajo que hacemos a través de comisarios de una serie de actividades la Contraloría si está directamente implicada o relacionada o es su actividad sustantiva digamos el seguimiento y el control y la vigilancia del gasto si de acuerdo no de manera exclusiva porque recordemos que hay un sistema nacional de fiscalización y este sistema nacional de fiscalización tiene cuatro actores principales de hecho tiene una presidencia dual lo preside de manera dual la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación entre estas y lo integramos además todo el conjunto de auditorías superiores de los estados se llaman diferentes ellos les llaman ORFIS y nosotros como Contralores que cada estado le pone el nombre a su Contraloría que decide pero digamos Contralorías órganos internos de control estas cuatro entre integrantes tienen programas de trabajo entre los cuales por disposición de la ley se establece uno de ellos es el grupo de trabajo de coordinación para la fiscalización porque justamente en materia de toda la reforma y particularmente en materia de contabilidad gubernamental y de se me fue el nombre ahorita de la norma una disculpa pero perdón pues lo diría de broma pero sí en parte sí le decía bueno al final en materia de coordinación para la fiscalización las normas federales y las reformas al marco normativo federal nos obligan a todos a evitar la duplicidad en auditorías pero no solamente eso le dan la prioridad en la decisión a los auditores es decir primero el auditor es el que puede revisarlo todo el auditor superior de la federación él tiene literalmente carta abierta para la fiscalización es su materia sustantiva lo que no revisa el auditor lo revisa la secretaria de la función pública en gobierno federal pero no solamente ahí porque hay muchas otras autoridades que no son gobierno federal digamos no son el ejecutivo federal es decir pero por ejemplo el auditor superior de la federación revisa al poder judicial de la federación revisar la cámara de diputados de senadores a la fiscalía a otros entes que no son integrantes del poder ejecutivo que no están representados en el sistema nacional de fiscalización pero al ser las secretarías de hacienda o de finanzas las responsables al final de la concentración del ingreso y la distribución del gasto a través de este mecanismo dual es que se coordina la fiscalización en el país y se hace lo mismo o lo propio en el ámbito estatal tenemos un pendiente todavía porque ahí sí claramente se han ignorado bueno no se han ignorado sino no se ha logrado un mecanismo identificar un mecanismo articulador de las auditorías de los órganos de control interno del orden municipal digamos y eso yo se lo se lo se lo sumo o se lo me parece que la razón de ser de esta falta de articulación tiene que ver con lo disímil de los municipios no no en México tiene municipios que son digamos que tienen diferencias enormes no así en los estados digamos las capacidades estatales por lo menos alcanzan para que la coordinación se dé como igual de posibilidades de éxito también hay que decir que esta este sistema nacional de fiscalización ha dejado de operar como debería operar de hecho hace casi ya dos años que no sesiona la 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 el grupo de trabajo de coordinación para la fiscalización yo he impulsado en estos últimos dos años que ha estado vigente este proceso con el auditor superior y hemos logrado lo hicimos el año pasado espero que lo hagamos este año la coordinación para la fiscalización en el estado en el entendido de que el auditor superior de la federación revisa el gasto federalizado la secretaria de la función pública revisa los recursos que vienen de gobierno federal de la secretaria de hacienda el auditor superior del estado revisa tiene acceso a la totalidad de los recursos de origen estatal y nosotros digamos nos quedamos con la diferencia me estoy explicando así es como está armado el sistema nacional de fiscalización de lo contrario no habría digamos no habría congruencia en el mecanismo de coordinación para evitar duplicidad en la fiscalización entonces yo creo que uno de los elementos por los cuales con los que se acredita que la contraloría no solo la contraloría el estado ha venido trabajando de manera consistente en el tema es los resultados de la fiscalización pasamos el último año de la administración anterior recibimos de observaciones más de dos mil millones de pesos este año en el tercer informe de auditoría fueron apenas lo acabo de mencionar el número me parece eran cuarenta y tres millones entonces la diferencia es enorme le repito diputado no es no hemos terminado tenemos cuatro años uno de ellos en condiciones extraordinarias este año fue un año verdaderamente complicado en términos de auditoría desde luego en toda obra pública fiscalización del gasto en general pero nos hemos concentrado en lo más relevante justamente primero porque tenemos que cuidar el dinero que hay en el estado entregarle buenas cuentas a la federación porque no queremos primero regresar y además queremos seguir participando de los convenios y de los programas que tiene justamente los recursos federales y para eso la aplicación del gasto tiene que ser impecable y creo que las cuentas avalan ese trabajo preventivo usted me preguntaba ¿por qué no hay auditorías? porque nos hemos concentrado en las revisiones porque lo que estamos tratando de mejorar es la forma en que opera yo no estoy digamos de manera prioritaria enfocado a la denuncia o a la investigación de la a ver si hay una denuncia así tengo que proceder en consecuencia pero yo no llego a las oficinas ni de los municipios ni de los estados usted decía que si no habría de alguna manera cierta inclinación yo les diría ¿cuántas denuncias o qué mecanismo de presión ha recibido el municipio? este o cualquiera otro por parte de la Contraloría al contrario tenemos una coordinación extraordinaria generamos a través de la Contraloría del Estado lo presenté el año pasado me pareció innecesario hacerlo en esta ocasión pero tenemos la Comisión Permanente de Contralores del Estado que integra a la totalidad de los Contralores del Estado que trabajamos de manera permanente que tenemos un programa de trabajo que le puedo compartir con mucho gusto en donde todos tienen una actividad o varias actividades programadas para cumplir en cada uno en sus digamos sumamos muchas manos al trabajo que nos beneficia a todos como órganos de control interno y déjeme decirle que en el caso de la Comisión Permanente en la parte sur son tres zonas centro, sur y norte del Estado así lo dividimos nosotros para efectos de nuestra organización y en la parte sur quien preside es justamente Tompe Blanco entonces creo que es al contrario lo que tenemos es mecanismos de comunicación y de articulación en el norte lo preside Benito Juárez y en el centro si no mal recuerdo lo presidía Tulum y lo preside ahora Solidaridad entonces gracias instancias bueno entiendo que son las instancias auditadas ¿no? de obra pública ok porque esa es otra pregunta que me hizo porque digamos termino la parte de coordinación coordinación hay una agenda de trabajo también no es lo mismo el municipio de Benito Juárez que el municipio de Bacalar por supuesto que no ni tienen las capacidades o sea pedirle a Benito Juárez que tenga un área de investigación diferente de la de sustanciación y resolución pues es razonable pero pedírselo a Bacalar o a José María Morelos no es razonable sin embargo así está la ley y no se ha avanzado mucho en la resolución de esos pendientes que no dependen del ejecutivo no dependen del trabajo de la Contraloría sino que tienen que ver con la realidad del municipio pero no solamente eso diputado yo le preguntaría al órgano interno de control de aquí del Congreso si tiene la estructura orgánica necesaria y suficiente para dar cumplimiento a las responsabilidades que tiene asignadas por ley y eso tiene que ver incluso con las áreas de investigación y sustanciación y resolución además de las áreas de auditoría de auditoría de desempeño y todo lo demás si tenemos pendientes yo estoy totalmente de acuerdo con usted y le agradezco mucho que lo haga visible ¿no? y en situación y en circunstancias como las que hemos vivido este año es particularmente importante porque si antes de poder pedir más dinero tenemos que acreditar que tenemos la responsabilidad para bien gastar lo que ya tenemos y luego hablamos de si habría que tener más presupuesto tratando de de seguir en esa misma lógica y bueno aprovechando mi compañero que me hizo favor de acercarme la hojita creo que lo que usted señalaba como auditoría de obra y de adquisiciones en realidad se refiere a obra y servicios relacionados hay algunas que se consideran como adquisiciones pero en realidad son adquisiciones dentro de la obra pública que no son capítulo tres mil ni dos mil ni tres mil sino capítulo cinco mil es decir son adquisiciones que van al capítulo de activos y en ese sentido hemos hemos sí fiscalizado a Cefiplan bueno a CEOP a CEDETUR a Deporte a CEDETUS a CEDESO a CEMA es decir tenemos aquí identidades DIFCO FUCOJUDEX CESA CAPA SEC IFECRO COVACH ICAT en municipios Cozumel Felipe Carrillo Puerto y la mujer Lázaro Cárdenas Totón Peblanco Solidaridad Tulum Benito Juárez José María Morelos sí se fiscalizan todos ellos de hecho ahora tampoco estaba ahí en la gráfica pero está en el informe que pueden consultar en internet y se los presenté el año pasado incluso el número de auditorías que se habían practicado por municipio el primer año fue el único el único año que solamente auditamos 11 10 de los 11 municipios y eso porque el onceavo municipio que si no mal recuerdo fue Puerto Morelos no me acuerdo si fue Puerto Morelos sí fue Puerto Morelos no se auditó y fue porque no ejerció recurso federal normalmente las auditorías a municipios no las hacemos nosotros del recurso estatal esas las hace el auditor superior del estado lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con municipios son auditorías de las que se llaman auditorías por encargo o auditorías conjuntas es decir cuando la Secretaría de la Función Pública nos pide que en auxilio y bajo la metodología y la supervisión de la propia Secretaría practiquemos auditorías en municipios de lo contrario la Contraloría se mantiene al margen precisamente para evitar lo que usted mencionaba que pudiera ser una suspicacia no lo hacemos al contrario ayudamos colaboramos con los municipios en la parte preventiva de la responsabilidad en la orientación digamos del buen ejercicio del gasto cualquier cantidad de capacitaciones por no decirle de plataformas y acceso de hecho muchas de las plataformas como la de obra pública sería impensable hacerla desde los municipios pero los municipios tienen obra publicada en la plataforma y eso es coordinación con ellos es en coordinación con ellos que hemos podido lograr este trabajo yo le decía que en el combate a la corrupción eran dos una es lo que le acabo de decir del ejercicio del gasto y la otra tiene que ver con algo que yo creo que nos duele muchísimo que es la corrupción de Ventanilla la del trámite que es donde normalmente aparece cuando vemos las incidencias del INEGI o las mediciones de prevalencia así le dicen prevalencia de la corrupción en trámites y servicios esa nos duele muchísimo es imposible que la Contraloría ponga un auditor un contralor detrás de cada ventanilla ahí es trabajo de las dependencias y de las entidades y de todos los demás entes del Estado porque hay que decirlo no solamente es en el ejecutivo del Estado de hecho en la encuesta de prevalencia de correctos de corrupción del INEGI aparecen otras autoridades aparece el CFE aparece incluso el área de relaciones exteriores por el tema del pasaporte se aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social por la parte esta de los turnos para la atención de operaciones y una serie de temas es decir hay una serie de temas ahí que cada uno de ellos debe ser abordado de manera particular porque tienen problemática una problemática particular que se tiene que atender de manera específica que estamos haciendo nosotros en la Contraloría porque al final eso es lo que importa que estamos haciendo nosotros para avanzar en ese tema y estamos generando un programa que espero poder presentar ya concretado con números y con información como lo hemos venido haciendo en donde identificando la mayor prevalencia de actos de corrupción logremos tener un nivel de comunicación uno a uno con el ciudadano de tal suerte que no miramos percepción sino incidencia y esa incidencia nos tiene que llevar a saber qué ventanilla en qué horario y quién fue el servidor público y tengo que lograr que sea tan claro que no permita la suposición ni la intromisión de absolutamente ningún actor es decir tiene que ser por ejemplo si voy a medir incidencia en el cobro de cuotas escolares tengo que generar un programa específico para trabajar con los padres de familia de las escuelas y garantizar que sean escuchados y en su caso si existe el problema ellos mismos sean el aval del proceso de sanción si es si por el contrario vamos a hablar de la entrega de placas o canje de placas o algún trámite en Cefiplan es diferente a lo mejor ahí lo que tengo que generar es un mecanismo a través del cual el usuario pueda leer un código de barras y entonces contestar una encuesta no al Cefiplan a la Contraloría del Estado y donde yo le pregunte cómo lo trataron y si le pidieron algo o algún requisito adicional que no estaba contemplado que no está contemplado en la norma y así tenemos que ir trabajando los apoyos al campo y cada uno de los temas que son importantes y que están identificados porque bueno estos cuatro años no digamos hay un avance no está resuelto pero claro que tengo un diagnóstico por supuesto que sé lo que está pasando en el Estado por lo menos en lo que a mí me corresponde tengo que ir priorizando de acuerdo con las responsabilidades los recursos y también incluso la coyuntura porque mucho de esto es coyuntura ¿en qué sentido? es precisamente algunos señalamientos por ejemplo de la CEMIC con el tema de infraestructura educativa y el porcentaje de gasto y el número de obras que tiene el Instituto lo que nos lleva a decir este asunto es prioritario ¿por qué? porque claramente teníamos antes de este tema de infraestructura diputado un programa íbamos a hacer este programa pero en otro tema de educación vinculado a escuelas al 100 pero cancelaron el recurso lo íbamos a hacer ahí porque ahí era donde iba la mayoría del gasto en materia de educación en el Estado pero ya no ya no se va a hacer ese gasto entonces decidimos por una segunda alternativa que también concentra una cantidad importante de recursos decía usted que si auditamos a la CEPIPLAN a ver el proceso sí, gracias el proceso de entrega-recepción fíjense es que este es un tema yo he dado mucha capacitación a mis compañeros en este tema y no solamente en el ejecutivo lo he dado a diferentes entidades del Estado este Congreso ya tiene reglas para la entrega-recepción no las tenía en la pasada en la pasada legislatura se generaron por primera vez en la historia las reglas para la entrega-recepción de una legislatura y así la ley de entrega-recepción en el Estado solamente aplica al Poder Ejecutivo no aplica a los demás entes del Estado habría que revisar si las reglas deben de ser las mismas nosotros firmamos con la legislatura la anterior el proceso de regulación para el tema del centro que creo que ha ayudado a mejorar la calidad del proceso de entrega-recepción pero también les generó reglas que eso es lo más importante saber cuáles son las responsabilidades de que entra y cuáles son las responsabilidades del que se va y en ese sentido ¿por qué? porque el que el que asume el cargo a ver el proceso de entrega-recepción es un es un acto administrativo a través del cual el servidor público que asume un cargo recibe del servidor público que deja el cargo los recursos humanos materiales y humanos materiales y financieros que corresponden a esa unidad administrativa ese es el proceso de entrega-recepción ese proceso de entrega-recepción inicia con el armado de lo que le conocemos como centre en el ejecutivo que es un sistema que tiene los anexos que corresponden a todos los rubros de los tres recursos humanos recursos financieros y recursos materiales que están a cargo del servidor público que va a dejar el cargo están bajo su responsabilidad y que van a ser transferidos al servidor público que entra en ese proceso el servidor público hace constar la situación que guarda esa unidad administrativa y la pasa digamos a través del acta de entrega-recepción al servidor público que asume el cargo esto no es el momento en el que se nacen digamos las facultades en el momento en el que a mí me nombraron secretario de la Contraloría no me habían entregado la Contraloría pero las facultades y atribuciones van acompañadas digamos se pueden ejercer a partir del nombramiento pero a partir del acta de entrega-recepción es que se tienen las responsabilidades vinculadas con el ejercicio del patrimonio de los recursos humanos y de los recursos materiales y no elimina ese proceso de entrega-recepción le da al servidor público entrante la posibilidad de generar observaciones al acta de entrega-recepción dentro de los 60 días naturales y posteriores si el servidor público no observa es su responsabilidad porque aceptó el cargo o más bien no, no el cargo aceptó la unidad administrativa bajo esas reglas puede hacerlo o no hacerlo nosotros ahora hemos hecho cualquier cantidad de juntas de aclaración antes no se hacían juntas de aclaración diputado ahora sí se hacen juntas de aclaración en donde el servidor público que entra le dice perdóname aquí dices que me estás entregando esto y yo no encontré esto no encontré esto todo esto dices que estaba así no está así está asado y se hacen las reuniones y se aclara lo que se tenga que aclarar y si no es responsabilidad del servidor público entrante que recibió una unidad administrativa mal en malas condiciones presentar la denuncia en su caso o la queja a la Contraloría si advierte comisiones de delitos tiene que ir a la Fiscalía y si advierte que hay responsabilidad administrativa claro porque la porque la Secretaría de la Contraloría no tiene por qué calificar el proceso de entrega-recepción no puede inconformarse sobre algo que cae directamente en la responsabilidad del servidor público que entra pero no solo eso diputado tampoco elimina la responsabilidad administrativa del servidor público que se va porque esa responsabilidad administrativa sigue las reglas de la ley de responsabilidades administrativas que para el caso ahorita son tres años para responsabilidad administrativa y siete años para responsabilidad patrimonial con independencia de que se hayan hecho las observaciones en la entrega-recepción o no aunque no se hayan hecho las observaciones la responsabilidad administrativa no se extingue por concluirse el procedimiento de entrega-recepción Sí Perdón que se interrumpa Presidenta el informativo en la entrega-recepción уст